Desde el 16 de diciembre al 14 de enero de este año, la Dirección de Migración y Extranjería registró 51,319 movimientos en la frontera de Paso Canoas. En ese tiempo, se registraron 24,836 salidas y 26,483 entradas, por este punto que se ubica aquí en la zona sur de nuestro país. Según los datos por el sector de Zabalito en Cotobrús, se registraron 793 salidas y 2,934 entradas, y por Golfito, 1,093 salidas y 1,118 entradas. La Policía Profesional de Migración ejecutó el operativo para la aplicación de un control migratorio seguro y ordenado en todos los puntos de control aéreos, marítimos y terrestres, con motivo de la temporada alta, por ejemplo, el que mencionábamos aquí en la zona sur. Para Raquel Vargas, directora general de Migración y Extranjería, explicó que se realizó una planificación y coordinación entre las diferentes dependencias de la institución, lo que significó una atención con resultados positivos en beneficio. Entre las acciones específicas, se rechazó la entrada de personas extranjeras por incumplimiento de requisitos de ingreso, se verificó el estatus migratorio de extranjeros que viajaban en transporte terrestre internacional. Se detectaron personas con impedimentos de salida, personas con uso de documentos falsos. Además, otras personas quedaron aprendidas. Asimismo, el control migratorio se ubicó a 11 personas con órdenes de captura y cinco personas más que fueron detenidas por el delito de tráfico ilícito de migrantes. Los controles en la frontera con Paso Canoas continúan.